¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Vamos a seguir con Gear Tactics. Vamos a seguir con el capítulo otra vez, igual que en el vídeo anterior. Pero ¿qué capítulo? ¡Ni qué polla minagre! Acto 1, capítulo 5. Primero va el fucking acto, luego va el fucking capítulo. Vamos a seguir, me cago en mi fucking vida, loco. Let's go. Vamos a llevar este equipo. Este equipo me gusta. Defiende las dos zonas de control durante dos o más turnos consecutivos. Ok, el equipo que tengo me gusta. Dos que pueden curar, dos que pueden destruir. Mientras nos llevamos el tesoro. Es como una secundaria, hay que ir, robar y irnos, ¿no? Hasta luego y ya está, ¿no? No entiendo por qué me tengo una secundaria. Si es una secundaria, yo tendré que elegir si quiero hacerla o no quiero hacerla, ¿no? Pues no, parece que es una secundaria a la cual me obligan a hacer la secundaria. Pero bueno, vamos a hacerla, a mí no me importa. Ya que el juego a mí me flipa. Que los locos no toquen los... Vale, ¿por qué pone 7 y 7, tío? ¿eso qué es? Controla los puntos de suministro. Defiende ambos puntos durante dos turnos consecutivos. Vale. Aquí arriba hay algo. Vamos a ver el mapa. Vale, aquí arriba también hay cosas. Uff. Jodido, tío. A ver, vamos a ver una cosa. Vale, es que hay que dividir, hay que dividir, hay que dividir la gente. Vamos a ver. Vamos a intentar dejar a alguien siempre en el puente. Este también vamos a dejarlo arriba. Y esta que tiene cura, vamos a dejarla abajo, ¿no? Sí. Tiene nada, ¿no? No. Vamos a ver cómo son estas misiones, porque es la primera vez que hacemos una misión así y no tenemos ni idea, ¿vale? De cómo es. Vamos a ver. Voy a poner aquí. Preparo el perímetro. Para este también. Voy a hacer lo mismo. Afirmativo. Recibido. Vamos a ver. No llego de milagro, tío. No sé por qué pone un 7, tío. ¿Son los turnos que hay que defender? Es que no lo sé. Vale, es como si fueran para abajo. No lo sé, no lo sé. No lo sé. No lo sé. Vamos a meternos primero con esos dos. Vale. Voy a vigilar ahí sin más. Aquí igual. Voy a poner esto aquí. Uno de tres. Me meto aquí y disparo. Bueno, el que más probabilidad tiene es ese. Que si le diera. Me voy a mover y así cubro. Disparo primero. Vale, ahí se queda cinco. Y... Cubro todo. Ahí vienen por otro lado. Bueno, por lo menos hemos dejado dos arriba. Eso ha sido inteligente. Vale, en base a la cantidad de tiempo que esté encima de... En el turno... Acabemos con esto. Supongo. Cave. Cave y Sift que están en el puente. Tienen que sobrevivir. Yo creo que sobrevivirán, la verdad. Pero... No sé por dónde van a aparecer, vamos a poner todo esto. Venga, va. Mucho ojo. En posición y alerta. Como? Venga, vamos a ver... 73%... No. Cuántos turnos me quedan? Uno. Pues vamos a... Vamos a defender ahí para que no entre. Y este... Vamos a intentar defender sin más toda esta zona. Toda la caída. Se ha rompido. Perfecto. Buenísima. Buenísima. Vale, otro suministro. Otro turno menos. Vamos a ver. Vamos a seguir aquí arriba. Vale, perfecto. 59%. ¿Cuánto le quedan? ¿Dos movimientos? Voy a tirar uno. Y habría que recargar. Qué mal, tío. Y ahora sabe que recargar. No me muevo. Ya lo tengo que recargar. Me quito ese del medio. Perfecto. Me queda uno. Voy a intentar guardar. Voy a intentar proteger. Esto de nuevo. Vale. Esas dos hay que matarla como sea. Y ahí también. Otro suministro. Perfecto. Vale. Ya hemos conseguido la secundaria. Ahora. Ahora. Lo ideal sería incluso. Fija lo que te digo. Intentar. Voy a intentar bajar. Por un lado con uno. Y por el lado con otro. Vamos a intentar. Oh. Qué fallo. Qué fallo, bro. Qué fallo, tío. Creo que la he liado ahí con ese. Creo que la he liado ahí con ese. Vale. El porcentaje que hemos perdido antes lo hemos ganado ahora. ¿Podríamos? No, no podríamos, tío. ¿Podríamos? No, no podríamos, tío. Vale. La he cagado, tío. Vale. Otro turno. Aquí donde la he cagado, tío. Que no sabía que venían por arriba. O estar yo perdido. No, no. Estoy perdido. Tío, se cae. Va a caer. Va a caer. Vamos a ver. Y me da, tío. Está claro. Vale. Pues mira. Primero. Puedo tirarme esto. ¿Puedo pegarle? No. Me voy a arriesgar. Me quito uno del medio. Vale. Me voy a quedar por aquí, deambulando con este. Vale. Con eso no nos vamos a quedar por arriba. Para este también vamos a darlo en príncipe en guardia. Y este también. Vamos a cubrir un poquito más abajo. Bueno, ojo, que no. ¿Era? Vale. Recargo. No, no puedo. Vamos a quedarnos aquí cubriendo esto y listo. Cuidado con los caraculos. Los veo. Vale, utiliza... Vamos. No salta, ¿no? No, me va a disparar directamente. Ahí me guardia, tío. Hace la guardia. Misión completa. Ok. Pues no entiendo por qué al final me obliga a hacer una secundaria como tal, la verdad. Espero que por lo menos me den bastante experiencia. Vale, los dos que me han estado peleando, todos han estado el tiempo defendiendo, pues me ha dado poquita. Dos nuevas cajas. Cuando esta unidad dispara, mientras está en guardia, consigo un 20% de daño. Me gusta. Porque utilizamos mucho, en estos juegos utilizamos mucho la guardia. Vamos a recuperar... Vamos a recuperar... Vale. Francotirador... Necesito un francotirador. Creo que esto no lo voy a... No lo voy a coger. A ver el árbol de habilidades. Dispara con una modificación de daño. La modificación de daño equivale al 100% de tu salud, perdida hasta el máximo. Uff. Cuando esta unidad dispara a los enemigos, a los que le queden menos de... No. Dispara. Si le das al objetivo, este es interrumpido y pierde todos los efectos de estado positivo. Recibe un objeto aliado que esté encubierto. El objeto consigue el 40% de evasión. Puede que lo... No me gusta, tío. No me gusta nada de eso, tío. Pero vale. Cuando esta unidad reanima a una unidad derribada, esta unidad recibe una acción. Vale. Perfecto. Cura todos los aliados con 100 de punto. Cura el objetivo de aliado al final de tu... Cura al objetivo aliado con 100 puntos de salud al final de tu turno. Durante 3 turnos. Me gusta. Me gusta. A ver, francotirador. Dispara con un 30% de bonificación de precisión y un 30% de bonificación de daño. Una habilidad cuesta dos acciones. Me gustaría ir para atrás. Para atrás en el sentido de este. Es que esta también es francotiradora. Ya, ya, ya. He fichado también una francotiradora. Vale, patrulla. Esta unidad recibe de depresión de la probabilidad de aceptar en el impacto crítico. El efecto termina después de que consiguen fingir la dañabilidad. Vale, no. Esto por ahora lo voy a dejar así. Pues Britanny me ha dado cosas moronas. ¿Podría echarla del grupo? ¿Podría echarla ahora que me ha dado todo lo que quiero? No, realmente se lo quiero equipar a tirón. Pero vamos aquí para tirón. Es el que voy a llevar siempre. Vale, pues... Seguimos con misiones secundarias. ¿Vale? Vale, bueno. Pues entonces vamos a unificar el acto 1 con el capítulo 5. ¿Vale? Vamos a hacerlo todo junto. Bueno, pues vamos a seguir. ¿Vale? Vamos a hacer la anterior a la secundaria. Ahora es principal. Misión principal. El capítulo... El capítulo 5. Acto 1. Tras la pista. Vale. Estos son... Tirón. Esta es obligatoria. Es una francotiradora, ¿no? Creo, ¿no? Venga, voy a dejarlo así. Voy a dejarlo así en principio. Creo que puede estar bien este... Creo que puede estar bien este equipo. Aunque a mí sí me gustaba mucho. Vale. Ha reparado el mamut. Así que un trato es un trato. Iremos al distrito de almacenaje. Está repletito de matones de Ukon. Si quieres saber qué trama es el lugar ideal. Let's go. 15 turnos como máximo para conseguir una rareza. Así que vamos a intentarlo. 15 turnos como máximo. Así que vamos a ir un poquito... Trayharder, ¿vale? A ver qué hay que hacer. Vale. Máximo 16... Vale. Máximo 16 turnos. Así que... Vale. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Y hay que entrar ahí. Vale. Pues vamos a... Alguien que vaya para adentro. ¿Qué pasa? Vale. Uno aquí. Otro allí. Pesado no. Pesadísimo, loco. Vale. Ahí. Ajá. Oh, shit. Vale. Eh... Venga, vamos a... Espero que... Espero que no salga nadie. Vale. El turno enemigo. Empiezan a aparecer la gente. Uf. Vale. Empieza a aparecer la gente y... Entonces has visto a Ukon. ¿Has conseguido acercarte a él? Si así fuera no tendría la cabeza sobre los hombros. Te lo aseguro. Vale. Esto lo voy a recoger ya. Esto nunca está de mal. Solo tengo un movimiento. Así que vamos a... Posicionada y alerta. Sí. Disparo explosivo. Vale. Vamos a este. Que marcaría... Buenísima, tío. Buenísimo ese disparo. Joder. Vale. A ver, lo hemos hecho estupendo. Aquí esto. Llevamos por ahora. Venga. Uf. Vale. Me he mostrado ahí... Y la he cagado, tío. La he cagado ahí... Yéndome a lo loco. La he cagado ahí... Yéndome a lo loco. Vale. Eh... Vale. Si al disparar... Objetivo. He derribado. O muere... De realidad recarga. Vale. Esto ahora mismo no me interesa. 60%. 62%. Vamos aquí. Bueno, da igual. Perfecto. Estoy bien. Vale. En verdad... Podríamos movernos... 2 de 2. Vamos a movernos 1. Vamos a asegurar... Voy a... Voy a quitar... Voy a intentar quitarle la guardia. Voy a necesitar más munición. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver... Si podemos hacerlo bien por aquí. Esto que es disparo terminario. Dispara... Con un 30% de modificación de probabilidad de impactos críticos. No me interesa. Vigila. Vigila. Vale. Lo mataría. 28%. Vamos a intentarlo. Vamos a intentar quitándonos... Pequeñines del medio. Uno de nuevo. 55%. Perfecto. Le voy a dar un poquito de cura. Y podría... Ah, bueno. Ahora me toca este. Realmente puedo. Ahí no entro. Efectivamente, en el rango. Y ahí se lo mato. Vale. Lo hemos hecho bien al final. El enemigo ha matido. Se lo mataríamos, creo yo, ¿no? Perfecto. Vale. Solo queda uno. Pues vamos a ir a fuego ya para allá. Vamos a intentarlo. Un par de tiros. Vale. Ningún enemigo detectado. Por lo tanto... Empujemos la furgoneta para continuar. Vale. Hay que empujar la furgoneta. No sé cuántos tienen que llegar. Vale. Vale. Otro ok. Adelante. Vale. Y ahí hay un... Cofre también. Nos quedan 12 turnos. Aquí cualquiera tiene la misma fuerza. Da igual. Es que sea. Mueve bien la furgoneta. Bueno. Menos mal que no pusieron el freno de mano. Vamos. El almacén está más adelante. Vale. ¿Órdenes? Sí. Podría. Vamos a ir con este ya aquí. Ajá. Vale Perfecto Vamos a ver Que habría por aquí Hay mucha gente El enemigo gordo puede que sea ese Podemos entrar por arriba también Parece que no hay nada más Vale Drone, francotirador, amenaza a distancia Puede localizar a tus unidades Vale, hay que jugar con cuidado Hay que Hay que jugar con cuidado, vale Se puede subir también por arriba 1, 2, 3, 4 Vale Vale Pues me voy a meter aquí arriba Que me cubro parcial Parcialmente Vale Vamos a intentarlo por abajo Poco daño Vamos a arriesgarnos de nuevo Disparo temerario Disparo Disparo Venga, por aquí Vale Vamos a hacer un disparo temerario Pero le digo a mi compañero Demasiado, demasiada guardia Vamos a intentarlo por arriba también Vamos a tener los dos flancos abiertos Vale, Gave y Mikaela Tienen que sobrevivir Voy a intentar darle al de atrás Quito muy poquito Necesito hacer daño Buenísimo ese Vale, ese estaría aturdido ¡Ah, qué mal! Me hace de pupa ¡Uf! Vale, ahora mismo están todos acubiertos para... ¡Joder, me lo matas! Lo sabía, tío Lo sabía Vale, los dos francotiradores ¿Cuántos es? Cuatrocientos cincuenta Habría que ir a hierro Habría que ir, como digo yo Vale, es que así no mola Vale, este sí me gusta Este sí me gusta Vale Eh... Voy a intentar matar a ese ya Me lo quito del medio Toma, francazo Pero no francazo bien dado Sino del otro Vamos a ver Me voy a arriesgar a este Acto crítico le queda sesenta y cinco Le baja la probabilidad Pero más el crítico Es decir, le baja la probabilidad ¡Uf! Vale Perfecto Perfecto Vamos a intentarlo aquí arriba Este tiene granada de estimulante Pero Vale, y este Desde aquí mismo veo a uno ya por lo menos Voy a disparar primero Un 10% es poco Le voy a tirar una granada, eh Solo es estimulante ¡No! Venga, vale Vale Quedan ellos solos Yo creo que podemos hacerlo bien, eh Vale, hay una entrada Que no se ve con la... Quedan uno, dos, tres, cuatro Quedan cuatro Vale La metiría por ciento y lo mataríamos Aturdido, digamos Vale Vale, no podría Este es... Este es una jodienda Es que aquí me daría, tío El problema es que aquí me daría Bueno, aquí no me daría, pero Vamos a tirarlo aquí A ver si Vale, no le da Vamos a darle a este vida Por si se puede mover Por si se puede mover Le da solo 100 Es poquito Voy a quitarme este del medio Hay que ir sobre seguro Vale, es que no llego, tío Voy a recargar Vale Vale, nos quedan ocho turnos Ocho turnos Vale, vamos a intentarlo Deberíamos de salirnos Deberíamos salirnos Mira que bien lo hago Voy a salir Ahí estoy mal Pero bueno Vale, estoy bien Ahí estoy mal posicionado Estoy mal posicionado No llego, tío Vamos a gastar esto Nos da movidas a todos A ver si me puede reventar A través de la pared Y yo tengo un 10% Vale, encima ahora tiene Uff Clipa, chaval Vale Voy a reventar este franco Para empezar ya Porque nos está puteando Ahí En el flanco No puedo, tío Vale Recarga 38% 10% Voy a intentarlo Aunque me va a dar El a mí primero, ¿no? Estaba claro Vamos a ver Es que tío Es que tío Esa gente hay desde la ventana Me voy a arriesgar Tiro explosivo Vale Y me quito uno del medio Ok Solo queda uno No llega No llega, tío 100% Lo tengo perfecto Pues me voy a arriesgar Dos tiros Le voy a pegar Uno más Creo que ya hemos terminado Al menos está claro Que los fascistas Sabéis luchar Gracias Primera lección De la academia De fascistas ¿Te parece gracioso Lo que hace el ACGO? ¿Te gusta que calcinen El mundo entero? No Vamos a ver una bombita Vale 6 turnos Para la atracción Tío Ah, joder Shit Puff Estamos jodidos No me va a dar tiempo Tío 6 turnos Ajá Hay que curarse Tío, ¿eh? Hay que curarse Sí 6 turnos 6 turnos Va a ser poco No creo que pueda No voy a poder No voy a poder No voy a poder, tío Buah Se tienen que comer Para empezar Se tienen que comer Una granada Buf Se tienen que comer Una granada Sí o sí Se tienen que comer Vale Esta es Estimulante No voy a lanzar No voy a lanzar No voy a lanzar un cohete Al espacio Solo con esos depósitos O dar energía A un monstruo De la leche Fantástico La cosa será divertida Ahora voy a poner Esta aquí Primero Voy a coger Granada estimulante Para Para este en principio Aquí viene la farmacia Sí Vale, nada de fragmentación Mira que bien lo hago A ver si no coge perla Porque me está cogiendo Ahí una pequeña perla Ahora Disparon Vale, impacto crítico Vale 26% Vamos a arriesgarnos A A dejar que eso Quede ahí un poco Entendido Vale, eso ahí Y voy a tirar estimulante Perfecto Eh Ya estoy jodido Ya empiezan a hacerme daño Ya empiezan a hacerme daño Claro Ya vienen todas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pero los demás Van a estar quizás Demasiado lejos Se van a acercar Pero no van a hacer daño ¿No? Vale Eso puede ser bueno Eso puede ser bueno Quedan 4 turnos Espero que no Voy a curar eso Voy a curar eso No lo entiendo No lo entiendo Tío Es que no lo entiendo Cómo falla Y le da a mi compañero Tío Absurdo Absurdo Vamos a probarlo No voy a tirar nada Voy a seguir Podría Lo voy a hacer Me arriesgo mucho Pero me da igual Quedan 4 turnos Hay que intentarlo Vale Hay que ir ¿Vale? Solo tienen uno Nosotros tenemos que ir ya No Voy a Voy a Vea Que se escape Estamos cerquita Vamos allá Adelante Vale Tenemos que intentar llegar Como sea Y esto Terapia de grupo Cure todos los aliados Quizás lo tire Cuidado con el ataque Uno de los enemigos Dime que no hay nadie Ya Voy a curar Es absurdo Porque ya voy a llegar Al final Pero bueno Así estamos curados Por si acaso Le dejé una guardia Una guardia para nada Pero bueno Ahí se queda Si también va a entrar Si también va a entrar El factorial Tendrá aquí arriba Listo Dos turnos Me han sobrado Vale Acto 1 Capítulo 5 No sé yo No sé yo Cuántos capítulos Tienen el primer acto Vamos a ver Cómo subimos de experiencia Vale Ya tenemos A Gave Díaz Ha recibido un punto de reinicio Si ya está Una ficha de reinicio Podrá recuperar Los puntos de habilidad De una unidad Que no tío Venga Vale Mira lo gráfica Otra caja rara Zona de imposto Armadura Otra caja rara Todavía no hemos abierto Ninguna legendaria No sé si existiera O existe Alguna legendaria Vale Eh Puedo reclutar gente Puedo reclutar más gente Explorador Y apoyo No me interesa tío Eh Ahora sigue como Misiones secundarias ¿No? Vale Pues no lo sé No sé si haremos Sí Tenemos que hacer la secundaria Sí Intentaré grabarla Sí o sí Vale Vamos a barracones Porque quiero subir Las habilidades Ya que estamos yendo por atrás Cuando esta unidad Usa su habilidad de ataque Con motosierra El aliado con la menor cantidad Con la menor cantidad de salud Consigue 20% de versión Durante este turno Vale La habilidad curativa de este Esta unidad tiene la posibilidad de otorgar Un 100% de salud adicional Me gusta Cuando esta unidad usa la habilidad de ataque con motosierra Cura a todos los aliados Adentro Totalmente tío Vale Vale Vamos a subir con este Esta unidad recupera mi tipo de salud Cuando termina su turno Un anclaje Cuando esta unidad se pone en guardia El tiempo de reutilización de todas sus habilidades Se reducen unos Vale Porque utilizamos mucho guardia Dispara los objetivos y los enemigos en radio de 4 metros Tienen un efecto de estado Supresión Hasta que al final Vale Perfecto No tenemos ya más turnos No No Vamos a Vamos a mirar Las cositas Tenemos un casco por aquí Por supuesto para Gaze Mostrar casco Si me parece Me parece guapo tío No se si mostrarlo o no Pero me parece guapo Vamos a ver aquí Que hay Vale Subiría 37% Vale Baja el daño Baja el crítico Pero sube la precisión Pues no se Bueno la precisión Es que la verdad Me parece bastante mala Voy a equiparlo Esta unidad recibe 25 daños Daño de probabilidad De asestar Un impacto crítico El efecto termina Después Vale Venga Vamos a intentarlo Y cañones Baja el daño Sube la bonificación De precisión Perfecto Y a la exploradora Tenemos aquí Uno que Le sube la bonificación De precisión Así que nada gente Vamos a hacerlo por aquí Hemos hecho ya el acto 1 Capítulo 5 Os lo subo Ya sabéis que os lo subo Completo ¿Vale? Por si os sirve de ayuda Bueno por si le queréis Exceder un vistacillo Por si queréis seguir El gameplay Completo Muchísimas gracias a todos Nos vemos en los próximos vídeos Adiós Adiós Adiós